Tendrás que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé. Y es Cintia Clito. ¿Qué tal Coquín? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué nos cuenta de su niñez? Me crié en Argentina, me crié en Brasil y a los 8 años y medio mi papá falleció y regresamos a vivir a México. ¿El vivir su infancia en el extranjero influye en su vida y sus amores? ¿Por qué prefiere a los extranjeros? Esto es un recadito de tu público, que lo tienes a montones. Entonces me dicen, bueno lo voy a preguntar. No, no prefiero a los extranjeros, definitivamente no es que tenga una preferencia. He tenido muchos novios mexicanos, Héctor Álvarez, Gabriel Leotó, estuve casada con Jorge Antolín, que también es mexicano. Estuve a punto de casarme con Eduardo García Sada, que también es mexicano. He tenido muchas relaciones con hombres mexicanos. Ha habido extranjeros, lo que pasa es que ha sido gente que ha sido famosa, en el caso de Juan y de Francisco. ¿Cintia pagaría por placer a un chavo? Yo ahí sí tengo mucho tabú, eh. Yo ahí sí tengo mucho tabú, o sea, yo no podría... Y mira que ha habido veces que dice a mi hijo, no la está. Pero no podría rentar a un chavo. Cintia Clip, maravillosa, y ustedes lo saben, lo han palpado. Y yo soy Coquín, para Lorena.